Gente, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a ver la oferta inminente que recibirá el Barcelona muy posiblemente por parte de un gran club de Europa por uno de sus cracks y lo que le está pasando a Lautaro Martínez en Italia por haber negociado con el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y es que Kike Setién ayer estrenó nuevo sistema de juegos. En el estadio de la Cerámica contra Villarreal el Barça jugó el mejor partido de la era Kike Setién tanto por el resultado 1-4 como por el dinámico, atractivo y efectivo juego que mostraron los azulgranas. Es por ello que no fue nada raro que desde el inicio el técnico cántabro apostase por el mismo dibujo táctico para enfrentarse al español en el Camp Nou. No lamentablemente el español planteó un partido mucho más defensivo que el Villarreal jugando con 5 defensas y acumulando muchos futbolistas en el centro. Es por ello que ese 4-3-1-2 que Kike Setién había probado en tierras castellonenses con tanto éxito perdió efectividad en el derbi y tuvo que ir mutando con el paso de los minutos. La primera consecuencia fue que Leo Messi que había jugado como media punta puro por detrás de Griezmann y Suárez en Villarreal tuvo que abandonar el centro por la aglutinación de defensas del español que había. El astro argentino partió más desde el perfil derecho, pero ni así el Barcelona consiguió liberarse del embotellamiento en todo el primer tiempo en el que los culés apenas tuvieron ocasiones de peligro. En el descanso Kike Setién pensó en una solución distinta para abrir el campo y hacer que el español acumulase menos futbolistas en el centro. El partido cambió a un 4-2-3-1 con Suárez por delante de una línea de media puntas formada por Messi, Ansu Fati y Antoine Griezmann. El centro del campo perdía presencia, pero la capacidad de asociación del argentino y el francés debía seguir otorgando control mientras que el nuevo esquema reforzaba las bandas. Lamentablemente el experimento solamente estuvo activo durante cuatro minutos que fueron los que tardó el árbitro José Luis Munuela Montero en revisar en el VAR que la desmedida entrada de Ansu Fati era merecedora de la cartulina roja. Sin el nacionalizado español sobre el terreno de juego se esfumó el experimento de Setién que pasó de intentar ser muy ofensivo al 5-3-1 de los últimos minutos. Por tanto chicos, lástima, Setién no pudo por la expulsión de Ansu Fati estar más tiempo con este nuevo sistema de juego. Vamos a hablar ahora chicos de Gerard Piqué y es que estuvo inmenso el central del Barcelona. Con la jornada 35 en marcha tan solo un punto separa al Barça del Real Madrid en estos momentos. El Barça tiene un partido más que los madrileños ya que el Barça superó al español en el derbi y el Madrid espera con ansias la visita del alavés. De quedarse con los tres puntos en el Alfredo Di Stéfano, los merengues mantendrían la distancia de cuatro puntos sobre el máximo rival poniendo más tierra de por medio para una posible remontada. Para que los culés puedan remontar el trono de la clasificación y levantar de nuevo el título de la liga necesitan que los de Zidane tropiecen en los cuatro compromisos que le quedan por jugar. 12 puntos en juego que lo decidirán todo, pero no solo dependen de los de la capital. Los culés no pueden permitirse más fallos de aquí a final de temporada y buscan tanto en el césped como en el vestuario un líder que los lleve de la mano hacia el gran objetivo. Y ese no es otro que Gerard Piqué. El veterano central azulgrana es uno de los grandes referentes del Barcelona. Un hombre que lleva a sus espaldas la criolera de 539 partidos oficiales con el equipo de subida. A sus 33 años el ex del Manchester United es según fuentes facilitadas por ProfutbolDB el segundo defensa de la liga española con más duelos aéreos ganados. Un total de 119. Además de todo un experto en precisión a la hora de completar pases. Y es que Piqué se lleva la medalla de oro como el jugador de la liga con más pases realizados. Con un total de 2.514. Además acumula nada más y nada menos que 2.291 pases completados. Lo que también le coloca en el puesto número 1 en primera división. Por tanto chicos, gran rendimiento el de Gerard Piqué en el centro de la defensa. Vamos a hablar ahora chicos de De Jong y Junior Firpo que están a punto de volver a jugar. Después de la victoria ante el español que permite a los azulgranas continuar en la lucha por el título. El equipo azulgrana volvió a entrenarse este jueves en una sesión en la que Frenkie de Jong y Junior Firpo hicieron parte del trabajo con el grupo. El centrocampista holandés podría volver en la convocatoria ante el Valladolid. Así lo confirmó Kike Setién en la rueda de prensa antes de enfrentarse al español. Fue una sesión de recuperación. La primera del equipo de Kike Setién para preparar el partido de este domingo en Valladolid ante el conjunto pucelano. El próximo entrenamiento de los azulgranas será este viernes a las 9 y media. Después del entrenamiento Setién comparecerá telemáticamente desde la sala de prensa de la ciudad deportiva Joan Gamper. Por tanto chicos, buenas noticias. Sobre todo en lo que se refiere a Frenkie de Jong que desde que no está en el equipo, el equipo lo ha notado y mucho. Vamos a hablar ahora de la respuesta de Iván Cuaresma al interés del FC Barcelona por él. Recientemente vinculado con el Barça, el joven meta brasileño ha reconocido un globo esporte que estaría encantado de dar el salto a un club del viejo continente. El arquero de 23 años ha sido señalado como uno de los posibles recambios de Neto, meta al que los azulgranas valoran dar salida este verano. Comentó, realmente es el sueño de cada jugador, especialmente de mi generación. Estar en Europa, no solo en el Barcelona, hay una gran lista de equipos. No tengo preferencias por el lugar. Si algún día tengo que abandonar el ponte, que sea algo bueno para el ponte y también para mí. Por tanto chicos, no le hace asco si Iván Cuaresma a la posibilidad de irse al Barcelona. Vamos ahora a hablar chicos del poderoso pretendiente que tiene Dembélé para salir del Barcelona. El francés ha afirmado en varias ocasiones que quiere quedarse en el Barça, pero lo cierto es que en las últimas horas ha aparecido un nuevo rumor que lo sitúan las filas del Manchester United. El conjunto inglés está buscando un nuevo futbolista que pueda darle otro salto de calidad a la plantilla y de esta manera convertirse de nuevo en uno de los grandes clubes del planeta. Y el francés es la segunda opción que rastrean. Desde hace varios meses sabemos que el Manchester United está intentando hacerse con el fichaje de Jadon Sancho. Pero lo cierto es que el Borussia Dortmund no está poniendo las cosas fáciles a los ingleses, por lo que ya se han puesto a mirar otras opciones que puedan llegar a buen puerto. Y parece que Dembélé es el siguiente nombre apuntado en la lista de deseos de los Diablos Rojos. Según informaciones publicadas esta semana por el portal británico The Athletic, el Manchester United contemplaría como firma alternativa a Jadon Sancho el fichaje de Dembélé. Y además saben de primera mano que el club catalán escucharía de buena gana propuestas por el joven extremo francés, ya que no termina de convencer en el Camp Nou debido a las múltiples lesiones que ha tenido desde que llegó al club. También es verdad que el conjunto catalán no está dispuesto a desprenderse de Dembélé a cualquier precio, ya que les costó entre fijos y variables unos 125 millones de euros, por lo que no aceptarían propuestas inferiores a los 80. Una cifra que lógicamente no está muy dispuesto a pagar el cuadro inglés, viendo el rendimiento que ha mostrado el Mosquito en las últimas temporadas. Habrá que ver cómo queda la cosa, pero lo que está claro es que el Barcelona no quiere perder tanto dinero con este jugador y de no recibir una propuesta que les garantice como mínimo 80 kilos, no tendrían problemas en que el futbolista siguiese en la primera plantilla. Por tanto chicos, dejamos aquí el interés del Manchester United por Dembélé, un Manchester United que es un grande de Europa venido a menos. Vamos a hablar ahora chicos del castigo que le puede poner el Inter de Milán a Lautaro por haber negociado con el Barcelona. El argentino agota su crédito como intocable en el Inter de Milán. El delantero argentino está todavía más en el centro de las críticas hacia el equipo de Antonio Conte tras fallar un penalti en el último partido de Liga frente al Bologna. Y esta noche podría ser suplente frente al Elas Verona. El jugador pretendido por el Barça acumula 5 partidos seguidos sin marcar y en Italia se pide a Conte que deje el Ariete en el banquillo. En la entidad en el Azzurra achacan el delicado momento de Lautaro a los rumores que le colocan en el Barça la próxima temporada, lo que habría alterado la concentración de Lautaro. Hay que recordar que la cláusula de 111 millones de euros caducó el pasado 7 de julio. Aunque según informó la cadena SER, Barça e Inter han acordado que dicho precio se prolongará para todo el verano en caso de no alcanzar un acuerdo negociando e incluyendo jugadores como Intercambio. Por tanto chicos, así está la situación en Italia con Lautaro. Lo quieren colocar en el banquillo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece el castigo que pueda tener Lautaro Martínez en el Inter de Milán por haber negociado con el Barcelona? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!